¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Estás ayer! ¡Tá fácil! ¡Con todo el quema! ¡Mete cuatro rectos, Chema! ¡Mete cuatro rectos, Chema! ¡Mete cuatro rectos, Chema! ¡Mete cuatro rectos, Chema! ¡Ahí! ¡Ahí tu derecha! ¡Ahí síguelo, síguelo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez, Chema! ¡Para acá, para acá, Chema! ¡Para acá! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Venga! ¡Venga, Chema! ¡Gracias!